Te libero, hija, de ser lo que no fui y de tener lo que no tuve. Te libero de cargar mis frustraciones y de acomodarte a mis limitaciones. Te doy la fuerza que tomé de mi madre y mis ancestras para que cada paso que camines sea originalmente tuyo. Te entrego el tesoro de sabernos siempre sosteniendo tus espaldas, en tribu, en manada, a todas las mujeres de culinaje. Camina libre de mis miedos, de mis oscuridades y de mis experiencias. Que mi huella te sirva como guía, pero nunca te condicione. Que la historia escrita con dolor en nuestros úteros sea liberada y solo sea parte de un relato del pasado. Mientras muere un mundo viejo que le teme a las mujeres libres, vos y yo estamos creando uno que nos ame y nos honre. Sé libre, seamos libres. Estamos juntas ahora, todas juntas. Gracias. 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 Gracias.